Yo me visto, me peino, busco un lugar para estacionar, entro en paso lista para la desesperanza. Alguna vez estuve ahí con ustedes, ¿no? He pensado previamente en una situación tan definitona. Nadie entra acá con 20, 21 años y dice, ¡Jujú! ¡Qué bueno que estás en salón! Me hubiera dedicado otra cosa, no sé, ¿no? A colorear mandalas. Yo ya, la verdad, yo ya no disfruto de la comprobación paranoica y de develar la involución humana y de fogonear la impotencia. Me arrepiento. El riesgo es alto, pero fueron a perrojo mil disculpas y les despruevo que abandonen la matriz. ¡No, no he seque! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.